El mejor programa musical es... ¡Puente Musical! ¡El Waze! Esperábamos que ganaran, les soy completamente honesto. Nosotros tenemos esperanza. Nada, me parece que fueron justos ganadores que nunca vi el programa de ellos. Creo que pasión de sábado, 33 años en la pantalla, y un programa en vivo de 7 horas, también hay que reconocer a la parte técnica. Más allá de todo, todos queremos ganar, y sabés qué, te vas re caliente de acá, chau. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que los discriminan. Yo creo lo mismo. ¿Esperaban perder hoy? Bueno, no sé. La verdad es que esperábamos ganar, pero no sé si esperábamos perder. Creo que es un deseo de ganar, porque creemos realmente que es un programa que merece ganar por todo el esfuerzo que tiene. Son más de 20 bandas que pasan todos los sábados del año. Es una posición un poco odiosa a nosotros. Defender el programa, defender lo que es pasión, que realmente la tribuna, los músicos, un gran esfuerzo que se mantuvo durante la pandemia, y también quedó odioso decir que otro compañero que lo ganó no lo merecía. No, no tiene que ver con ello. Tiene que ver con que se tardó mucho tiempo en reconocer que existía un programa como Pasión de Sábado. En el 2014 se reconoció por primera vez, en el 16 lo ganamos por primera vez, y después seguimos nominados y nunca más hemos vuelto a repetir, pero no perdemos la esperanza. Ya ganaron, que no jodan. ¿Lo estás diciendo vos? Pero bueno, evidentemente el trabajo... A Pasión de parte, relevo de prueba. Nada más que la gente de Aptra no mira tele los fines de semana. Tendríamos que mandar un tape. No, yo creo que desde que se sumó Luis a la presidencia, toda la parte de lo que es la juventud de Aptra, sí. Mira Pasión. ¿Vos creés que es lo antiguo? No lo creo, no, estoy convencida. Estoy convencida que los otros tienen mucho prejuicio, sí. Gracias.